En referencia a un convenio suscrito en la Comunidad de Ciencias de la Salud de la Universidad de México de La Plaza desarrollando actividades prácticas correspondientes a los programas de actividades curriculares en las artesancias de la carrera de medicina. Este expediente tiene destaque de comisión paulable, solicito a representar el mismo. O checaron mañana su experiencia. Gracias señor presidente, buenos días a todos. Nosotros haciendo un poco una charla sobre este expediente y sobre el resto de los expedientes que tienen distante de comisión paulable consideramos que como lo venimos planteando hace dos años deberíamos pasar por las comisiones correspondientes al tema que se está tratando. En este caso estamos hablando de educación y estamos hablando de salud. Entonces tendría que haber pasado por las comisiones correspondientes. Incluso en el momento en que se trató esto en comisión sabemos que no hubo el tiempo suficiente de hacer el análisis de todos los expedientes tanto de este como de los que siguen. Ni de los concejales del frente de la victoria que pertenecen a esa comisión y creo que tampoco de los concejales del bloque oficialista. No sé si tuvieron el tiempo suficiente de hacer todos los análisis. Entonces a veces pasa que hay determinadas cosas que son muy favorables para nuestros vecinos pero nosotros no tenemos el tiempo suficiente de evaluarlas. Y hay otras cosas que deben tener algún tipo de comunicación para volver a ser favorables para nuestros vecinos. O sea que en realidad lo bueno que hubiese sido que este proyecto, el número 9-1, pase por la Comisión de Educación o la Comisión de Salud a su vez. Creo que nosotros lo venimos planteando ya hace dos años esta situación y hoy se da que hay 14 expedientes en esta situación. en este contexto, ¿no? O sea que sería bueno que nos pongamos de acuerdo un poco y solicito a todos los presidentes de las distintas comisiones que ya habrán que ir los expedientes, darse cuenta de la necesidad de una discusión profunda sobre cada una de las situaciones en particular. Y en esta, más que nada, porque bueno, está muy bien el tema de la salud, está muy bien el tema de la educación, estamos viviendo de lo que se plantea, pero nosotros tendríamos que habrá una discusión más productiva sobre el tema. Señor Presidente, consejada, Raúl Torca y la... Gracias, señora Presidente. Con respecto a lo que dice la consejada Sucarín, yo le aseguro que no hay ninguna posibilidad de tener más de mil pascas en una hora como se planteó en el pasado. De todo, con una responsabilidad de todo día, de acceder, de conocer un poco más la profundidad de cada proyecto. El proyecto que estamos tratando, que es el convenio con la Universidad Adventista, no trae absolutamente ningún beneficio para la municipalidad. No está concentrado en el convenio, nada que le exija la municipalidad a la universidad. Le podría haber pedido becas para estudiantes de Malvinas para que vayan a estudiar Medicina en la Universidad, con algún otro tipo de beneficio como, por ejemplo, la residencia. No hay nada, seguramente le están ofreciendo la universidad práctica profesional, acá es que no hay nada. Por lo tanto, me parece que es un convenio que debe ser, como mínimo, reformulado. Además, y en todo caso, en el ámbito de la comisión respectiva. Gracias. Consejera, tenés la vacuna. Gracias, señor presidente. Me voy a permitir hablar porque formos parte de esa comisión que preside el compañero de la Comisión. La reunión de la comisión se hizo, fue por ser la consejera de Macela. Estuvimos tratando de un tema en función y en algún momento se dijo, desde la presidencia de la comisión, que había un límite de tiempo para su tratamiento en dicha comisión. O sea, que podíamos aprovechar la zona que quisiésemos y nosotros, los compañeros del bloque oficialista, estuvimos más tiempo. O sea, no hubo un límite. En ningún momento se le dijo a la señora consejera de Macela que había un límite de tiempo de tratamiento en cuestión en la comisión. O sea, que era sin límite de tiempo. Si quizás ella perdió que había un límite horario para la decha comisión, no. No había un límite. Había que debatir ahí lo que fuese y lo que hiciese a un bloco. Era sin límite de tiempo conforme al vecino. Con su cariño y María de la Comisión. Gracias, señor presidente. Nosotros cuando nos referimos al tiempo, no decimos el tiempo que suele dar la reunión de comisión, sino que nos referimos al tiempo, como acaba de expresar mi compañero del bloque, que en una hora no se pueden haber pedido toda esta cantidad de expedientes para luego juntarse a tratarlos. A ese tiempo nos referimos. Nosotros tenemos que tener un tiempo suficiente, no solo para que nuestros dos compañeros que forman parte de esa comisión pudieran haber charlado entre ellos para ver la elaboración desde nuestro punto de vista de cada uno de los expedientes, sino también para poder leerlos, analizarlos, pedir si es necesario a algún lado, a alguna empresa, alguna persona. Acá figuran en dos, para que hay expedientes, nombre de personas, número de teléfono, nombre de empresa. Entonces, a lo que vamos nosotros con el tiempo no es el tiempo de debate dentro de la reunión de comisión, sino el tiempo previo a la reunión de comisión. O sea, el tiempo previo de entrega de estos expedientes a los compañeros de la comisión para luego sustragar la reunión. Gracias, señor Presidente. Bueno, pues ya lo he dicho por el Consejo de la Inglaterra, creo que fue muy claro y explícito. Y para detener a la Conseja de Tocarí, no fue una hora, fue mucho más. Los expedientes estaban en disposición. Este no fue una parte de la comisión, la parte de la comisión que estaba presente en el recinto. Lo fue también para la Conseja de Palabacía, que fue notificada con mucha anticipación. Y bueno, ya lo gozo. Como fue la primera vez que van a participar en la comisión, con todo el tiempo, nosotros hablamos primeramente con ellos cuál era el reto que podía emplear. Así que, señor Presidente, hay una mayor hecha. Solicito pasar a la votación. Llegar a lavar a la salida. Muchas gracias, señor Presidente. Quiero solo informar que solo se me solicitó, que se me solicitó a las 9 y media de la mañana, el día que fue la comisión, que pueda pasar a buscar los expedientes para poder ser tratado. La comisión fue donde tuvieron mis compañeros, y solo duró, creo, aproximadamente 10 y 15 minutos la comisión. Donde se iba tratando del expediente 9-9-14, si era favorable o no favorable dentro de la comisión. Nada. Gracias, señor Presidente. La discusión que estamos teniendo es importante porque, bueno, la realidad es que creo que es suficiente como para poder hacer una elección profunda con respecto a los expedientes. Lo de fondo es lo que dijo hace un maldito un año de bloqueo. La idea de respecto a que no tiene ninguna que se ver en ese municipio en Redes. O sea, que la idea es que veamos, cuando aprobamos estas cosas, que el municipio sea beneficiado en algo. Estamos dándole herramientas a la universidad, y nosotros no recibimos nada como municipio, no tiene ni sentido convenir algo con alguien, que no nos va a servir a nosotros. Gracias. Consecado de Maribel Huerta, el presidente de Maribel Huerta, Sí, señor presidente, para apoyar a la noción del presidente del bloque, que lo beneficio es para la gente, compañeros. Es una capacitación, es un contrato que se hace por dos años, nada más. El beneficio recibe la gente de Maribel Huerta y Argentina la capacitación. Le solicito que pasemos votaciones. Se pasa, va a apoyar la moción por la consejera de Ferra, porque la gente de su iniciativa se va a hacer la campaña. Aprobado dicho. Especial de 43, 12, 77